Música Suena un paso doble, querido Javier, estilo profesional, ¿qué está sonando? Pues el paso doble nodo de Manuel Foro Fernández de Larra, que fue director de la Banda Municipal de Sevilla a principios del siglo XX. La peculiaridad que tiene este paso doble y el por qué lo hemos elegido es porque es el paso doble que tradicionalmente se ha interpretado para recoger a los ediles en el ayuntamiento, de camino a la catedral para la función del Corpo y la posterior asistencia detrás del Santísimo. Pues vamos a hablar de Corpo y vamos a hablar con el director del área de fiestas mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Carlos García Lara. Muy buenas noches. Buenas noches, Nacho, y buenas noches a todos. Y antes que nada, muchas gracias por invitarme y compartir este rato con vosotros, porque la verdad es que estoy aprendiendo muchísimo, viendo cómo estáis funcionando. Y daros mi enhorabuena por los diez años que lleváis dedicando a esto y regalándonos un poco de Semana Santa y de Cofredías y de todo lo que la rodea. Muchísimas gracias, Carlos. Te hemos recogido musicalmente también, como si fueras un edil para nuestro programa, en esta víspera, yo tengo acabado víspera, en este post-corpus, así que si nos lo permite con esta composición de nodo. Carlos, ¿cómo ha sido la festividad del Corpus Christi en Sevilla? ¿Cómo la has visto? Pues mira, en primer lugar te cuento una anécdota. Ya que ha contado Jabilo del tema de nodo, la banda municipal, como bien sabéis, está escrita a fiestas mayores. Y el otro día en un concierto que dio la banda sinfónica municipal, el director Francisco Javier, que como sabéis es un monstruo, es una máquina de este tema, pues nos regaló Corpus Christi su versión completa, que no siempre se toca, en la calle no es una marcha que se toca al completo. Y la verdad que los que estuvimos allí resultó algo extraordinario. Aparte, pues con sus explicaciones, con todo lo que a él le gusta, con su carácter didáctico, que siempre nos enseña muchísimas cosas, la verdad que fue un preámbulo extraordinario para el Corpus. Ya entrando en materia, pues bueno, yo puedo decir desde mi punto de vista que este año hemos tenido un Corpus fantástico, espléndido. Una de las pretensiones de la delegación de fiestas mayores, este año era, ya lo iniciamos el año pasado, pero sobre todo este año era impulsar todo lo que es las vísperas y revivir lo que el Corpus siempre ha sido para Sevilla, que era su gran fiesta realmente, ¿no? Este año decidimos que por qué no regalar un día más a los sevillanos que participaran adelantando las vísperas al martes. Decidimos hablar con, en primer lugar, crear una comisión donde sentamos a los comerciantes, sentamos al Consejo de Cofradía. Estuvo la delegación de fiestas mayores, que tenemos la suerte también de contar con Javi Hernández, que es el vestidor de la Esperanza de Triana, que es funcionario de la delegación. Contamos también con Jesús Corral, que es el director artístico de la cabalgata, y también una persona que es muy implicada con el buen fin, y con el gran Paquili, ¿no? Por supuesto que tiene unas ideas y una fuerza que nos contagia a todos, y la verdad que es fundamental, ahí ha sido fundamental a la hora de relanzar todo lo que es las vísperas, ¿no? Nos pusimos a hablar con diversas instituciones, en primer lugar, para poder decorar todos los edificios que rodeaban a la procesión. Fuimos a hablar con la Casa de la Provincia, con la Caixa, con Cajasol, hicimos lo propio desde el ayuntamiento con el edificio Laredo, con la Casa Consistorial, con el propio Consejo de Cofradía, y yo creo que se han visto las giraldas, el arzobispao, y se han visto imágenes bonitas, ¿no? Luego hablamos con el ejército, también dijimos, oye, ¿por qué no el concierto que tenéis preparado con Joana Jiménez, con Soto, con José Manuel Soto, con Erika Leiva, lo metemos el martes y encima, luego detrás, introducimos el auto sacramental, que era teatro que siempre, en las vísperas, había estado en Sevilla y que se perdió, igual que pasó en su día con la Tarasca, que también se perdió, y que era parte de la fiesta civil, digamos, ¿no? Y al miércoles, pues, tuvimos el tradicional concurso de escaparate y balcones, el concierto de la banda sinfónica, Pasacalle, con ocho bandas, que hicieron dos itinerarios distintos, y yo creo que ha resultado una fiesta extraordinaria, ¿no? La verdad que este año ha ido mucho más apto, también la música, ¿no? También con el papel del Consejo de Banda, ha estado también metido entre el martes y el miércoles, como víspero también de la festividad de San Fernando, entonces, la calificación, en cuanto a la gente volcándose en la calle, participación de altares, muy positiva, ¿no? Sí, porque aquí se nos encendieron la alarma hace un par de años, cuando en el concurso que tradicionalmente organiza el ayuntamiento, se presentaron solamente dos altares, entonces, entendíamos que teníamos que tomar una serie de medidas, que una era conformar esta comisión que os he comentado, implicar tanto a hermandades, que son la base fundamental del corpus, a los comerciantes, para que también esos naran los escaparates, los balcones, y la verdad que ha dado su fruto, ¿no? En total hemos tenido 29 inscripciones este año, 10 de ellas altares, 3 de la provincia, hemos tenido incluso de Pedrera, de San Juan de Andalfarache, de Balme, de Dos Hermanas, y ha funcionado muy bien. La verdad que estamos muy contentos, tenemos que seguir trabajando en esta línea, y esta misma semana, pues, tendremos una reunión para en caliente ver aquellas cosas en las que tenemos que seguir insistiendo, y tenemos ya alguna que otra idea interesante que poner en marcha para seguir avanzando. Y, Carlos, yo no sé si, bueno, tú estuviste en la calle, imagino, el jueves por la mañana, ¿crees que el sevillano disfruta más la víspera, o sea, es decir, la tarde-noche del miércoles, con ese paseo por los diferentes altares, escaparates, que es lo que es en la mañana del jueves con la procesión del Corpus Christi, porque a lo mejor la hora es muy temprana, y se disfruta mejor, sale del trabajo el miércoles, otros horarios, sale, disfruta, te pasea, saborea en las vísperas, ¿cómo crees que es racional sevillano? Bueno, sevillano y el que viene de la provincia también. Bueno, yo creo que hay varios tipos de público, ¿no? Hay el que le gusta pasear en las vísperas, y luego participar de la procesión, y en la procesión, que también es que ten en cuenta que si hay una procesión de cerca de 4.000 personas, también hay mucha gente dentro, no está todo fuera, ¿no? Totalmente. Entonces, ese aspecto también hay que tenerlo, ¿no? Yo creo que este año se han vivido dos momentos en el jueves, uno primero, en el que había un público reducido, y creo que a medida que avanzaba la mañana ha ido incrementándose. A partir del entorno 11, 11 y media, la verdad que las calles estaban llenas, yo he ido recorriendo con la procesión todos los puntos, y observaba como al principio de la avenida, Plaza de San Francisco, el público no era muy numeroso, pero ya una vez que te metías en la Plaza del Salvador, Franco, Placentines, Argotes Molina, esa parte ya, y ya la entrada estaba increíble de público, ¿no? También gracias, en parte, a que el tiempo ha acompañado, la meteorología ha sido muy buena, y eso se nota también, ¿no? Bueno, también el tiempo, que el año que viene, ojo, el Corpus será a mitad de junio, ¿eh? Que prepárense las cremas Nivea, porque el año que viene va a ser... 20 de junio, concretamente. 20 de junio, o sea que vamos a tener el cumpleaños pasado por la sombra, la procesión, lo que sí a temperatura agradece, pero al final vemos que la procesión es en el último tercio donde más gente acude, pero sí, yo quiero felicitar de parte, por lo menos lo que vi del Corpus, de cómo estaba desornado, de las hermandades, la implicación de las hermandades también, en la víspera, en el montaje de altares, que al final también son las principales, que ayudan y ponen su granito arena, que todo esto salga adelante, ¿no? Yo, la verdad que estoy muy contento con hermandades como, por ejemplo, San Pablo, ¿no? Que nos ha regalado ese altar, que ha ganado el concurso de altares, ¿no? O el propio cerro, cuyas portadas estaban dedicadas a la parroquia y que también ha querido regalar a Sevilla ese monumento que ha levantado, ¿no? En la calle Franco, ¿no? Creo que es una tarea importante la que realizan, es un esfuerzo muy grande, entiendo que montar un altar es un esfuerzo importante y creo que desde el Ayuntamiento le teníamos que facilitar en la medida de lo posible que lo hagan. Una de las cosas que nos venían comentando durante algunos años, yo estuve en otra etapa anterior de directo también de fiestas mayores, y en esa sonaba ya el rumrum de, oye, es que el problema es que tenemos que quedarnos toda la noche allí, tenemos que dividirnos entre los hermanos para vigilar el altar, no tenemos medios para poner un vigilante jurado, dijimos, bueno, pues, ¿por qué no el Ayuntamiento se encarga este año de eso? Pues, oye, parece que ha funcionado y creo que cuando las propias hermandades vayan conociendo, bueno, las hermandades y los particulares, pues hemos tenido un comercio, la colchona que ha montado un altar, aunque sea algo atípico, porque la ha montado dentro de un escaparate, ¿no? Ah, bueno. Finalmente lo ha montado dentro de un escaparate, ¿no? Y yo creo que a medida que pase el tiempo y esto se vaya consolidando, se incrementará el número de altares y estamos dándole alguna que otra idea de facilitar aún más y dotar de medios, podrían ser de flores, podrían ser de otras cosas a base de subvenciones a las propias hermandades para que se integraran y pudieran montar los altares y los escaparates, ¿no? O sea, que este año ha sido un paso al frente, un golpe en la mesa, es decir, este decaimiento de la víspera hay que cortarlo y apostar por las asociaciones y las hermandades que quieren, uno, adornar el paso del Santísimo, que es algo de la esencia. Esto va a ser entonces un paso al frente y el año que viene veremos un pasito más por parte del Ayuntamiento. Yo tengo a una persona que tiene un torrente y una fuerza que es Paquili que siempre me dice lo que hemos conseguido no podemos dar ni un paso atrás y efectivamente todo el paso que demos siempre será para adelante como hacen algunos pasos en Sevilla, que dan el pasito para atrás pero luego dan el izquierdazo para adelante y hay que seguir avanzando sin parar, ¿no? Yo creo que sí, que aquí tenemos buenas ideas, tenemos gente muy trabajadora que se han recorrido las diversas instituciones para solicitarle que colaboraran, lo han conseguido y desde aquí quiero también felicitar a esa comisión cuyo nombre he dado antes porque sin ella esto no hubiera sido posible. Javier Abad, Artible, no sé si te quiero una pregunta para el amigo Carlos García Lara que bueno, nos amenuzan perfectamente cómo ha sido el trabajo de estas vísperas que bueno, Carlos, yo antes de que te pregunte, Javi, ¿cuántos meses se lleva trabajando la víspera del Corpo? Como comentaba antes, hay un trabajo administrativo que evidentemente no se ve, esto no se pone en marcha de la noche a la mañana, hay que cerrar una serie de expedientes con tratación de escenario, nos sentamos para diseñar los conciertos, evidentemente las portadas, se empiezan a montar un mes antes aunque el diseño y digamos la adjudicación de a qué se la vamos a dedicar pues prácticamente se hace con un año de antelación, ya tenemos para el año que viene tres peticiones de diversas hermandades, ¿no? para que le dediquemos las portadas del Corpo y nos sentamos con el consejo de bandas, hemos diseñado los itinerarios por los que deberían discurrir las distintas bandas porque evidentemente eso lleva luego una logística de cortes de tráfico, de policía, de decoración de la Plaza de San Francisco, montaje de tordo, en la Plaza de El Salvador también, hay que hacer concursos públicos, pliegos de condiciones, estos son, te hablo de tres y cuatro meses mínimos de antelación para el Corpo, evidentemente lo que son trabajos de, digamos, de diseño, esos son ocho o nueve meses de antelación, ¿eh? Trabajando duro y muchos procesos, las cosas de Palacio van despacio, imagino, ¿no? Esto no es cosa de un día, pero el trabajo está ahí, el trabajo se ha visto, que yo no sé qué opinará la mesa, ahora luego lo debatiremos tranquilamente, pero es artible, yo creo que la nota es bastante positiva para el Ayuntamiento en este año, ¿no? Bueno, yo creo que como se estaba viviendo, como se estaba, digamos, analizando en estos últimos años el Corpo, yo creo que este año se ha ganado de manera muy digna en notable, pues yo creo que quedan cosas por hacer, pero que todo conlleva su tiempo y yo creo que la nota justa para el Corpo sería un notable medio alto, pues yo creo que hay muchas cosas, había muchos mitos, digamos, muchas leyendas que este año se han demostrado que no tienen por qué ser así, y me refiero a una en la que voy a hacer en estas próximas semanas voy a ser muy cabezón es con el tema del público, ¿no? Yo creo que este año en el momento que sé que desde el Ayuntamiento y desde las instituciones públicas se ha querido empezar, no hablemos ya de cuando ya se haga de manera seria y con un bagaje, ¿no? Cuando se ha querido empezar a mover de verdad la fiesta del Corpo, la gente ha respondido, yo creo que la ciudadanía ha dicho, oye, pues estamos aquí, hay que acompañarlo, ha habido participación tanto dentro del cortejo como fuera, disfrutando de la fiesta y ya te digo, yo creo que en el tema de las vísperas, apoyando a las hermandades con el tema, por ejemplo, de la seguridad y otro tipo de subvenciones, las que han venido, las que llegarán y yo creo que la verdad que la nota es bastante buena la del Corpus. Lo que sí es cierto es que si el Corpus, digamos que lo esquematizamos un poco y decimos, oye, tenemos el día del Corpus, la fiesta en sí, la procesión del Corpus, tenemos el día de la víspera y la, digamos, prevíspera, esa que hemos creado, que nos hemos inventado nueva. De estos tres puntos, ¿cuál es el que interesa más fortalecer para que al final el resultado sea que evidentemente que el día del Corpus gane? Pero, ¿cuál es el que el ayuntamiento, entre todos, habéis visto que fortaleciendo ese punto la fiesta gana? Hombre, yo te tengo que ser sincero en este caso. El Corpus, digamos, aunque todo sea una fiesta de Sevilla, el ayuntamiento se dedica al montaje de la víspera y a todo lo que es facilitar la organización de lo que es la procesión, retirada de obstáculos, colaboramos también con la decoración de la custodia, que también eso, aunque es algo que no lo sabe mucha gente, el ayuntamiento es el que pone las flores para la custodia. Hacemos una serie de trabajos, pero evidentemente la procesión como tal no depende del ayuntamiento en sí. Nosotros trabajamos para que todo salga lo mejor que se pueda cuando se pone en la calle, pero la organización, como bien sabéis, depende del cabildo catedral, que lo pone en manos de un magnífico diputado mayor de gobierno que tiene, que es Joaquín de la Peña, que de esto también sabe muchísimo, y bueno, son ellos los que deben decidir sobre este aspecto. Yo sé que, porque me he reunido con el vicario, con don Luis Ruedas, también con el maestro de ceremonia de la catedral, y buscábamos fórmulas para que también potenciar la participación del público, desde, digamos, del público externo, no el interno, en la propia procesión, donde hay el tema de la coral, los rezos, las lecturas, ahora, yo he leído de todo, hay gente que le ha gustado, gente que no, esto imagino que ocurre como las vísperas, habrá gente que le guste más un concierto, que le guste una banda, que no le guste, yo creo que tendrán que sentarse también, analizar cuál ha sido el resultado y valorarlo, ¿no? Nosotros, lo que sí, vamos a estar en cualquier momento abiertos a colaborar con ellos, a trabajar, para que siga siendo una fiesta grande, porque es lo que desde el ayuntamiento queremos. Es cierto, en esto que has dicho, que la participación externa, por llamarla de alguna manera, la gente que viene a disfrutar de la fiesta, que había gente que le gustaba unas lecturas, gente que no le gustaba, gente, pues yo prefiero que venga la banda fulanita porque le gusta más la gente que tal y que cual. Desde el propio ayuntamiento, ¿cómo se gestiona eso? ¿Cómo sabe decir, oye, porque, digamos, a ver si me explico, el ayuntamiento se podría, digamos, intentar mejorar el marketing, la proyección que será de la fiesta del Corpus, o sea, el ciudadano que no entiende verdaderamente qué significa el Corpus, lo mismo no va al Corpus porque no sabe, no entiende de qué va la fiesta, no sabe de qué va la que se lee aquí y va por ver, hay gente, hay altares, pone aquí San Pablo montado, aquí hay tres imágenes, hago tres fotos, damos una vuelta, tres caídas, toca luego allí, pero la mayoría, bueno, la mayoría no, pero hay mucha gente que de verdaderamente no entiende, no es que no sepa, sino que no entiende la verdad, la intrahistoria de la fiesta, quizás sería necesario poner un poco, hacer un poco más de hincapié ahí. Sí, bueno, se puede hacer, nosotros este año hemos editado un tríptico con todas las novedades, no se había hecho hasta ahora, hemos hecho algunas publicaciones al cabo de los años, durante estos años atrás, incluso libros sobre el Corpus y yo creo que, bueno, el papel también que hacen los medios de comunicación es muy importante porque ya hoy día tenemos una serie de recursos en que los propios periódicos te sacan unas infografías interesantísimas describiéndote, por ejemplo, la custodia, analizándote tramo por tramo que podemos ver en la procesión, yo creo que información tenemos, lo que es el Cabildo Catedral también ha editado un tríptico para seguir lo que es la misa, para poder hacer los cantos, todo eso se ha ido introduciendo, que quizás haya que aumentar en explicación o en llegar al público, pues puede ser, puede ser, todos los esfuerzos que se hagan siempre serán pocos, yo creo que sí, que se puede seguir trabajando en esa vía y sobre todo implicar a las hermandades que también transmitan, yo creo que también lo van haciendo con sus propios corpus de barrio, con sus procesiones sacramentales de impedidos, también creo que nos van enseñando un poquito más en qué consiste esta fiesta. La semana pasada hablábamos, por ejemplo, de ese rol místico que antes tenía el Corpus y nosotros hablábamos, bueno, es que mucha gente, si hoy día hubiese una procesión del Corpus de hace 200 o 300 años, no sabría, o sea, no sabría de qué iría la película, no sabría si estaría viendo una procesión del Corpus con una procesión del coño insumiso cruzando por medio, no sabría con el rollo de la taraca que tal y que cual, no sabría lo que ve. Verdaderamente hay los jóvenes cofrades, la gente que le gusta y que apuesta por las fiestas en la ciudad, ¿sabe a lo que va? O sea, entiende que el Corpus, ¿qué es la tarasca? Imagina, o sea, bueno, es una pregunta que te quieres decir, ¿se volverá, o sea, habría posibilidad de incluir la tarasca dentro de la procesión del Corpus? y si eso se hiciese, ¿la gente entendería así el Corpus? Bueno, realmente la tarasca formaba parte de lo que era la procesión civil, no religiosa. Tenemos ahí una prueba justo muy cerquita que es Granada, donde los gigantes y cabezudos siguen apareciendo porque allí el Corpus dura más días que aquí, allí hay una feria, en la feria del Corpus, y luego tenemos el contrapunto que es el Corpus de Toledo, por ejemplo, que es más solemne que el de Sevilla, es más cortito también, son menos, no tiene los pasos que tiene el Corpus de Sevilla, que es otro debate, que si se quitan los pasos, no se quitan los pasos, creo que es una pregunta muy complicada de responder, es difícil porque ahora dejarme que yo os pregunte a vosotros, ¿creéis que realmente que comprendería Sevilla recuperar los gigantes y cabezudos o la Tarasca aquí? Yo creo que con lo que es esta ciudad y saliendo es una decisión que yo como gestor público le doy vueltas y vueltas y me es complicado, oye, me es complicado encontrarle una respuesta, ¿eh? Es cierto que si salimos de esa, de la capa del sevillano cerrado, porque hablamos un poco antes fuera de micrófono, que tanto nosotros como todo el mundo, en Sevilla más o menos nos conocemos, en este mundillo más o menos nos conocemos y sabemos que hay personas unas más que otras que lo que dicen importa más que lo que dicen otros, entonces, si salimos un poco de esa Sevilla, incluyéndome yo mismo y nosotros los que estamos aquí sentados, si salimos un poco de esa Sevilla, si introducimos ese tipo de espectáculo en la comitiva, en el aspecto civil, por ejemplo, la Tarasca, imagina directamente por gigante y cabezudo, yo creo que eso, realmente al público más infantil, que es lo que verdaderamente tenemos que meter de lleno a la fiesta del Corpo, que sepan desde ya qué es lo que es, cómo hay que disfrutarla, por qué, porque hay que sentirse orgulloso de ella y participar desde lo máximo posible, bien sea dentro o fuera, con los Artales, con todas, yo creo que eso sería un ápice de, sería un gancho perfecto para eso, aparte de todo el público que le pueda gustar más o menos, pero sobre todo para el público infantil, iría a poner el ejemplo que en la Puebla de Río, para mí es uno de los mejores corpos de la provincia, este año he tenido la suerte de participar, de trabajarlo con el ayuntamiento y he descubierto que ellos el miércoles, creo que fue, la víspera suya, tenían bandas en pasacalle, no sé si eran una o dos bandas en pasacalle, con gigantes y cabezudos, que es lo que provocaba que a las nueve de la noche, una hora que bueno, ya niños, aunque estamos en un tiempo ya un poco más cómodo, pero que no hay ya tantos niños en la calle, o sea, las que estaban llenas de niños, disfrutando como locos, cruzando las bandas, los gigantes, las fotos, que tal, yo creo que es una cosa que incita mucho al público más infantil a acercarse un poco más al corpus, lo que conlleva que claro, papá, vamos a ver el corpus, o sea, el día antes has visto bandas y cabezudos, te ha gustado mucho y eso un poco más que si el día siguiente, el día del corpus, te llevas a tu hijo a ver el corpus, yo creo que ya lo va a aceptar de otra manera, va a ir con más ganas, yo creo que eso aquí en Sevilla sería posible, creo yo, ya es lo que hablamos antes, si volvemos a esa Sevilla del centro, que Sevilla es mucho más de los cuatro que estamos aquí, digamos, de manera más incendia en Twitter y los que nos vemos las caras en el centro, hay mucha más Sevilla, si salimos de esta Sevilla, yo creo que eso tendría mucha aceptación. Hombre, hay una cosa que tú tampoco puedes estar gobernando a golpe de periódicos ni de medios de comunicación, cada uno tiene su opinión, evidentemente, como tú dices, hay periodistas o hay columnistas y me meto yo, pues yo, mi profesión real es periodista, yo soy periodista, aunque ahora mismo no estoy ejerciéndolo y claro, si nos tenemos que preocupar permanentemente de las miles de opiniones diferentes que se lanzan en Twitter, que son todas respetables y que algunas se tienen en cuenta porque dicen cosas muy interesantes, pero si tuviéramos que está gobernando en base a eso, pues sería muy complicado, entonces, ¿qué buscamos? Pues mira, vamos a escuchar a los comerciantes, vamos a escuchar al consejo de cofradía, vamos a escuchar a artesanos y a gente que está todo el día en la calle trabajando en las hermandades y ellos nos pueden transmitir porque lo palpan, porque si llevan mucho tiempo en la calle, qué es lo que el público quiere o puede necesitar, ¿no? Lo de la tarasca, pues yo lo haría, yo soy valiente en eso y hace unos años a mí no me da miedo probar cosas dentro del respeto y de la idiosincrasia que tiene esta ciudad, hace unos años cuando yo estaba de director con Rosa Mar Prieto Castro, pues vamos a hacer un paquete, digamos turístico para traer turismo a Sevilla y dotamos el fin de semana completo, digamos lo que era el puente del corpus, creamos el puente del corpus de actividades, bueno, no hubo mucho éxito a nivel turístico, sí hubo actividades y demás, pero no terminó de funcionar, bueno, hemos pasado a otras cosas, hemos hecho ahora una prueba este año que es adelantarlo al martes, ha funcionado, creemos que ha funcionado, que hay que seguir dotándolo de más contenido, de hacer más esfuerzo y quizás por ahí se pueda ir enganchando a más gente para que participe y que sea, en cuanto has dicho tú antes de la Puebla, pues oye, esto es como todo, en la Semana Santa, tú, tenemos aquí al lado las carreritas de pilas, pero eso en Sevilla sería impensable, entonces cada localidad pues tiene sus tradiciones, tiene sus costumbres, yo soy partidario de que tenemos que ir avanzando en determinadas tradiciones, sin romperlas de lleno, pero sí avanzando, innovando en cosas y creo que se están haciendo afortunadamente muchas de ellas. ¿Cree que las procesiones traslados, llamémoslos X, es un aval que garantiza el público en la fiesta del Corpus? Bien sea en la víspera con la Iniesta Gloriosa, bien sea con la cena, el señor de la Sagrada Cena en la vuelta después de finalizar el Corpus, ¿cree que eso es un aval que os asegura un público en la fiesta del Corpus? Yo creo que sí, que yo soy un convencido de que el Corpus en gran parte del triunfo del Corpus es gracias a las hermandades. En la época de decadencia del Corpus se llamó a las hermandades y fueron las que le levantaron esta fiesta. Creo que sin ellas no tendría sentido. Creo que deben colaborar, deben participar y la venida de la Constitución este año, yo no sé si no es solo la novedad, pues habitualmente la Iniesta en el traslado desde San Julián a la Plaza de San Francisco siempre está llena, pero el horario, por ejemplo, de este año, el cambio de itinerario que tenía desde el Sagrario hasta lo que era la Plaza de San Francisco propició que no se cupiese en la avenida de la Constitución y en la Plaza de San Francisco. Totalmente. Bueno, está aquí con nosotros nuestro compañero y amigo tertuliano que ahora va a estar con nosotros detenidamente, Richardo Flores, que quiero hacer también una pregunta a Carlos. Nacho, buenas noches a todos. La verdad que estoy aquí un poco con los ojos como platos escuchando a Carlos porque bueno, nos está desgranando la forma en que el ayuntamiento prepara el Corpus y te tengo que felicitar por todo ese trabajo que muchas veces los sevillanos cofrades no vemos y que somos un poco bocas, yo el primero, y nos dedicamos a que podíamos hacer más. En primer lugar, felicidades por la víspera, pero sí que es verdad que el sevillano, el cofrade de a pie, se ha quedado con que la víspera ha sido muchísimo mejor que la procesión del Corpus. ¿Tú tienes esa impresión que a lo mejor el Cabildo Catedral se ha quedado un poco obsoleto o que puede hacer algo más dentro de la procesión? Ya que este año ustedes habéis tirado para adelante y habéis apostado por esa previa. Hombre, yo creo que siempre se puede hacer más cosas. Evidentemente, no creo que sea yo la persona adecuada que le tenga que decir al Cabildo Catedral qué tiene o qué no tiene que hacer. Si me pide mi opinión, yo se la podría dar como persona, no solo como responsable institucional, sino como persona a la que le gusta esta fiesta, que participa de ella y creo que, bueno, hay que abrir los ojos a la realidad. Creo que habría que controlar lo que es la participación del público, porque a veces, pero no solo de los estamentos de las hermandades, sino también el propio religioso, ¿no? y creo que habría que hacerla más equilibrada, una procesión más equilibrada y evidentemente yo soy partidario de que los pasos estén dentro de la procesión. Que lo quiten, ya no depende de mí, que lo dejen. Ha habido, yo sé que ha habido intentos de incluir algunos pasos más dentro de la procesión. A mí me gustaría personalmente, te hablo desde un punto de vista personal, te vuelvo a insistir que yo me puedo meter o puedo dar mi opinión sobre lo que hacemos desde el ayuntamiento, pero a mí como persona que le gusta el corpus, pues yo sí metería paso. Se habla, por ejemplo, de meter el señor de la cena dentro, se ha hablado de otra, pues a mí me gustaría personalmente, me gustaría, no lo vería mal. Lo dejamos ahí también, porque además nuestro compañero Jesús Romano, que acaba de llegar, también tertuliano, nos salimos un poco del guión, pero bueno, con permiso siempre, Jesús, le quieras también hacer una pregunta a Carlos, director de la área de fiestas mayores de Sevilla. Hombre, yo para empezar me gustaría decirle que creo que ha estado todo bastante bien organizado este año, es más, ha habido cosas que creo que han sido bastante interesantes, como la inclusión de la música durante el recorrido del corpus, es más, este año, en la víspera, yo hecha un poco de menos también precisamente eso, en cada altar, o a lo mejor yo no me he enterado con el estrés que llevaba, pero en cada altar normalmente hasta hace poco sí había como una pequeñita orquesta de cámaras y se daba como un pequeño, como, y se tocaban pequeñas piezas eucarísticas y cosas de estas. No sé si este año se ha representado algún auto de algún auto sacramental, esas cosas, yo pienso que es que desde que el ayuntamiento ha sido el encargado de realizarlo, creo que le da mucha riqueza no solo a la fiesta, sino también a la vida cultural de la ciudad. Yo lanzo más que una pregunta, yo lanzo una sugerencia y yo se la voy a dejar ahí a usted o a quien le corresponda. El corpus es una fiesta riquísima, era la fiesta de la ciudad hasta el siglo XIX. Creo que sería bastante interesante alguna vez que se realizara una buena exposición monográfica sobre lo que es la fiesta del corpus, sobre la custodia de Arfe y sobre todo lo que ha sido la historia de eso. Yo se lo dejo ahí porque creo que sería bastante interesante tanto para el sevillano como para la persona de fuera que viene a conocer qué es esto. Yo estuve explicándole a unos amigos alemanes lo que era la fiesta y la verdad es que le gustó bastante. Hombre, yo en eso estoy de acuerdo contigo. Este año hemos tenido la fortuna de tener en el ayuntamiento una exposición como la de Pasión que ha sido fantástica pero también tenemos la fortuna y la suerte de tener otra exposición más real quizás del corpus que es la de ver los propios pasos en la víspera del miércoles en la catedral que ahí podemos verlo tranquilamente y visionarlo. Pero no es eso lo que comento. Últimamente aquí en Andalucía una de las apuestas buenas que se ha hecho es hacer centros de interpretación. Es decir, yo creo que sería bueno una buena exposición en la cual él se explicara qué es el corpus, el sentido que tiene, la historia de la fiesta y a lo mejor hacer uso no solo de los pasos sino hacer uso de grabados, hacer uso de pintura para sobre todo explicar la historia de la fiesta y lo que ha significado. Eso sería de una riqueza tremenda para la vida cultural de la ciudad y sobre todo para que la gente comprenda qué ve. Porque la semana pasada le ponía yo al arzobispa un poquito a la pelota en el tejado que es necesario que se forme a la gente y culturalmente también eso es para el sevillano en general independientemente de su creencia es bueno que sepa qué está viendo. A eso me refiero. Estoy de acuerdo contigo y una de las cosas que comentaba antes que creo que podría ayudar a enseñar a la gente lo que era el corpus de dónde viene y qué es lo que es hoy día y creo que esas cosas sí atraparían al público y enseñaría como tú hablabas antes a los chavales a que se integraran en esta fiesta. La semana pasada le íbamos a hacer un atraco a Jesús que al final no lo hemos podido hacer por problemas de tiempo que era hacer unos pequeños vídeos explicando ahora que hablamos que íbamos a hacer unos pequeños vídeos para darle un rol más didáctico y decir qué es el corpus qué es la custodia por qué está a quién pertenece por qué sale y darle un poco ese rollo de que yo creo que eso fomentándole dándole un buen arreón desde las cuentas por ejemplo en temas de redes sociales desde el ayuntamiento el consejo de hermandad y pegándole un buen empujón desde el ámbito del marketing yo creo que eso ayudaría mucho de manera didáctica que es lo que hemos estado hablando antes el que no conoce la fiesta y decir oye pues no sabía que esto salía por esto no sabía que él era patrón de tal no sabía que la custodia sale por tal motivo yo no sabía que la tarasca era por ejemplo pertenecía a la procesión civil lo que dice Jesúda hay muy buen material gráfico hay muy buen material gráfico que nos enseñaría mucho de lo que es esta fiesta bueno vamos a ir cerrando también la entrevista porque es que si nos quedamos sin tiempo ya muy acercado una hora venga última cosa Jesús que nos tenemos que marchar también tenemos más contenido para cuando que sería maravilloso un centro de interpretación de la religiosidad sevillana eso sería bueno que el ayuntamiento el consejo las odispadas una cosa así colegiada se pusieran de acuerdo porque es que tenemos un potencial tan enorme artístico histórico etnológico y sería bueno que alguna vez no un museo de la semana santa sino un buen centro de interpretación sería bueno que se lo pensara ahí se lo dejo muy bien te tomo la palabra la apuntamos ahí en la agenda y volvemos a decirlo no hemos pedido más de una vez a ver si nos hacen caso alguna vez las peticiones que hacemos Carlos para ir cerrando la entrevista como periodista que eres ¿qué título le darías a las vísperas y qué título le daría al Corpus Christi o uno en general? pues yo creo que pondría que el Corpus finalmente brilló más que el sol porque ya no es caer en el tópico de los jueves que revolve más que el sol es que creo que en esta ocasión ha sido así y que el ambiente que se ha vivido en las vísperas ha sido excepcional y la procesión también yo la única que me quedo que es un poco que para que me la responda un poco a modo titular Fiestas Mayores con Carlos García a la cabeza ¿en qué se va a centrar el año que viene? ¿dónde van a pegarle el bocado? ¿pero al Corpus o te refieres? a las fiestas en sí a los tres días a la prevíspera a la víspera el Corpus ¿dónde vaya a pegarle el bocado el año que viene? yo creo que meteremos algo más de exposiciones y de teatro bueno eso pues ya está yo creo que el atraco de 15 minutos que van por 45 así yo creo que yo encantado bueno es un tópico del Radio Blog del Costal que todo el mundo que viene siempre son para 10 minutos pero como estamos en este ambiente pensamos se estira se estira se estira y realmente se nos va de las manos está muy a gusto la verdad Carlos muchísimas gracias por estar con nosotros cuando tú quieras aquí tienes tu casa para lo que necesites muchas gracias a vosotros y por permitirme compartir este rato y aprender tanto que de esto sabéis un rato hombre lo intentamos pero gracias a ti además por desmenuzarnos las vísperas y también conocer un poquito más cómo se ha organizado estas vísperas y desde aquí también pues te felicitamos tanto aquí tanto a ti como a todo tu equipo la labor que habías hecho por el Corpus Cristi en Sevilla muchas gracias pues vamos a quedarnos con un pequeño repaso musical gracias por ver el video